Vale, ¿queréis pasarme clips? Meteos en Discord y pasarme clips Vamos a ver, ¿qué es esto? Que hay mucho clip aquí, ¿eh? El clip más triste de EliteKill en Marbella Vice ¿Ya? ¿De menos? ¿Dónde estuvo, pendejo? ¿No coincidíamos nunca? Ha rodeado, Pete, esto tío Cosa de... de la uro, ¿viste cómo soy yo? Soy un sujeto que va de aquí para allá Pero una vez que se queda allá, se queda allá Y usted será allá, usted será allá Así que me parece que nosotros Tenemos futuro ¡Uuuh, el TK que hicieron! ¡Uuuh! ¡Qué triste! Bueno, Clay, yo me voy acá con mi futura esposa en mi bicicleta Me puse de nuevo aca para enviarme una foto a mi futuro marido Pero él todavía no ¡Qué malos sois, eh, bro! Muy Scooby, ¿no? Pero muy gracioso también Qué bueno ¿Es verdad que usted desayuna semen? ¡Uuuh! Este es el vídeo este que... ¿Es verdad que usted desayuna semen? Sí Tante cara la multa que tuve que pagar Pero el amor es caro Y lo vale, loco Vale cada maldito centavo de mi bolsillo, mi reino Ahora si me disculpa, me voy ¡Epa! ¡Epa la pepa! ¡Eh! ¡Tres mil pesos! ¡Qué rompimos! Decirle algo Vos Mississippi si la señorita me da un piquito ¡No! Pará, caíte muy bajo, amigo No voy a dejar que mi mujer te dé un beso A menos que no es Tres Mississippi Pendejo, yo todavía no me he dado ni un beso con nadie Solo con la Voli y la Miranda ¡Eh! Yo con Miranda me he dado cuatro besos ya ¡Wuuh! ¿Vos le dite un beso a Miranda? ¿Qué haces? A Miranda a nadie le ha dado besos ¡Aaah! Loquísimo Es más, ¿sabés qué evidencia tengo? Te puedo hacer conocer ya mismo a mi padre Vale, que venga ¿Qué le digo? Que venga o vamos nosotros ¡Aquí está! ¡Eh! 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 Nadie te toca a vos, bebé Mientras yo esté vivo en esta ciudad Nadie te va a tocar ¡Te lo toqué! Me ha tocado, me ha tocado Me ha tocado, me ha tocado Me ha tocado Vení, vení Vamos a hablar una cosa, amigo Vamos a hablar una cosa Ahí venimos Vamos a hablar ¡De rodilla en el piso! ¡La concha del chumale! ¿Cómo me vas a hacer quedar como un pelotudo En frente de mi mujer? ¿Cómo mierda vas a decir Que nadie la toca en frente mío Y vos la tocás ¿Cómo mierda vas a decir eso? Tenía que decir Nadie le pone las manos encima Es que te estoy enseñando Esto es lo que hemos visto antes No, papi Nadie le toca el hombre a mi mujer No, te voy a instruir, papi Te voy a instruir A que hagan mejor las cosas con ella Para que le guste Es nuestro plan de cita con el chino Tienes tres segundos para decirme una buena frase Para que no te huele el hocico Ese culo bota caca ¿Qué pasa? ¡Bueno! ¡Te pasó raro! ¡Te dispararon! ¡Te dispararon! ¡No tiene más pequeño que yo! ¡A tu mujer le gusta! ¡A tu rudo hijo de puta! ¡Vas a sacar la navaja! ¡Mira! ¡No, no, no! ¡Pare en el coche! ¡Uuuu! Este momentazo, amigos ¿Qué pasó? en este momento fue vas a tener que registrarles a los tres y decirme lo que llevan acá está mira lo que tiene que de un millón de dólares de donación para un orfanato lamentablemente que el sujeto de rosa el doctor una pelota de la persona tengo que volver al hospital Es que va loco eh va loco Vaya gancho lo has dado no? Va loquisimo Hola Miranda vas a ver que además no sabes disparar eh eh a Miranda a la meta a Miranda a la meta que me quitaste el arma pero no el cuchillo la concha de tu madre el edit de ojo eh la concha de tu madre gordo la concha de tu madre gordo la concha de tu madre gordo ya 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 le dio igual todo hasta los bros que repica y eso que falta matar al gordo falta la venganza amigo imaginate falta la venganza le pregunto a este eh gato donde hay comida eh no? como haces para conquistar a una mujer aunque tengas que pagar le chupo el culo ah no sabes si quieres ir eh no se porque vos estas mucho de acá mucho bla 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 y despues llegamos ahi viste y me da toda la voltereta viste yo quiero ir directo a los bifes yo no estoy padre de eso opa opa la popa como te dije mientras no me haga dao mira mira soy el sire negro que hice? asia jajajaja para devolver las armas gracias por eso asia jajajajaja no me la conté que me escuchaste mi mibulo pero gracias por eso la verdad ayuda mucho que me habla con ese señor el lenguaje policial que querías entrar a robar la maldita tienda pedazo de qué locura qué locura pit o corto todas queden con el pit y no sé quién es kitty y esa te la has inventado te la has inventado Dalia Dalia no sé quién es no sé es policía esa Dalia pero nunca la hablé la dejé colgada debe odiarme cindy eso también pero sin dinero esa esa quería conmigo que más tarde todo catia como le va caballero aquí roberta roberta también roberta si roberta tiene novio sí pero antes quería conmigo pero deja de inventarte si todos quisieran algo contigo estarías con alguna o alguna te rondaría tu nombre o era price Gracias.